Las técnicas de esta fábrica se utilizan en la artesanía cerámica de Stockholm Trent desde hace siglos. Esta localidad británica se erige sobre un terreno arcilloso que la convirtió en centro mundial de la alfarería en el siglo XIX. Emma Bridgewater comenzó a producir cerámica a pequeña escala en los años 1980. El sello de Stockholm Trent es vital y esencial para saber qué está comiendo o bebiendo en una pieza de alta calidad. Ver a personas de Stockholm Trent y entendidos de todo el mundo dar la vuelta a las piezas de cerámica para asegurarse de que están hechas aquí. 80.000 personas trabajaron en su día en las fábricas cerámicas de Stoke. Muchas, como Spout, fundada en el siglo XVIII, cerraron cuando la producción se trasladó a Asia. Gran parte del lugar sigue vacío, pero ahora decenas de artistas han instalado aquí sus talleres. Respecto al peor momento de la crisis, los puestos de trabajo y ventas han subido un 50%. La recesión forzó a las compañías supervivientes a revisar sus modelos de negocio, a pensar cómo pueden convertirse en referencia mundial, invertir en nuevo equipamiento, nuevos diseños, formando a la gente y buscando y aumentando sus mercados de exportación. Actualmente, la fábrica Bridgewater produce 32.000 objetos hechos y decorados a mano que exporta internacionalmente. Muchos emprendedores de Stoke modelan su éxito e insuflan vida a la antaño poderosa industria cerámica.